¿A ti no te ha pasado raras, así gente rara, que inviten a su casa y les pidan así cosas extrañas? ¿O que, ay, no, no quiero ese tenedor de ese color? Y así. Ah, mira, no recuerdo qué fue lo que me dijeron que quitara, pero... Dicen, se le apareció el diablo, eran personas de la iglesia que fueron a hacer... Que fueron a hacerme una oración para exocistarme. ¿Y luego? ¿Qué, para sacar el demonio? Ah, Jerónima, ¿tú crees? Y me dijeron que quitara algo, no recuerdo, era un elefante, se me hace, que tenía yo en la mesa de centro. ¿Y el elefante, seguro? ¿Se lo sacó en la feria la pobre de cerámica y luego? Lo saqué en una rifa. Sí, y me dijeron, ¿puedes quitar eso? Porque esas cosas son del demonio. ¿Y qué le dijiste? ¿Sí o no? Y yo le dije, no, le dije, no, no voy a quitar nada. Le dije, si van a hacer su oración, háganla. A mí, no, no me hagan que quite nada en mi casa. Le dije, estoy limpiando y apenas limpié ahí, así es que no me van a hacer que quite nada. ¿Y no quitaste el elefantito? No, porque voy a quitar mis cosas. ¡Ay, Jerónima! ¡Ay, pobrecita! ¿Y por qué te querían sacar el demonio, tú? Mira, para no hacerte el cuento tan largo, yo era una persona muy apegada a la iglesia. Yo creo mucho en Dios. Amén. Muchísimo. Sí, sí, sí. O sea, yo sin Dios no soy nada. Claro, claro, totalmente. Pero yo antes no salía de la iglesia, no salía de la iglesia, no salía de la iglesia. Y hacían algo como iban a hacer oración a cada casa y nunca me tocaba a mí. Así pasó, pues bueno, que la oración y que la oración y que vamos a la casa. Y siempre íbamos a la casa de las mismas tres personas, a la casa de las mismas tres personas. Bueno, yo y mi exesposo, mi primer esposo, tuvimos muchos problemas. Y yo decía, pues que vengan y hagan una oración a ver si nos tranquilizamos. No, pues nunca. Pues me alejé un poco de la iglesia. Y ándale, que el que se arrimó ahora fue mi ex. Pues de repente yo andaba, pues a lo que daba, ¿verdad? Acá con las canciones de la Jenny Rivera, Limpi Limpia. Y tocan la puerta y dije, pues ¿quién es? Y ya, pues entraron tres personas que se dedicaban a eso, de ir a la oración. Y dijeron, buenas tardes. Le dije, sí, buenas tardes. Dice, ¿podemos pasar? Le dije, sí, pasen. Y dice, vinimos porque Dios nos envió. Es que Dios ha mirado que hay muchos problemas aquí en tu casa. Y nos mandó a hacer una oración para que todo vuelva a la normalidad. Ahí salió el demonio perdido. Le dije, oh, sí. Dios les dijo que vinieran porque tenemos problemas. Le dije, cuando yo estaba muy allegada a la iglesia, porque Dios nunca los mandó. Le dije, qué raro es Dios, ¿verdad? Culebra. Le dije, qué fuerte. Le dije, qué raro. Qué raro que Dios nunca los mandó. Le dije, porque los problemas siempre han existido en mi casa. Entonces, aquel estaba detrás de esos viejos. Sí. Claro. Sí, él les dijo que fueran. Qué viejo tan feo. Horrible, el desgraciado. Él les dijo que fueran. Sí, que porque, pues, estábamos teniendo muchos problemas y, sí, pero, pues, ya no me podía, pues, controlar como antes. Y ahora sí, ah, Dios los mandó. Le dije, no, pues, qué raro es Dios. Le dije, porque cuando de veras había muchos problemas aquí, le dije, Dios nunca se acordó de mandarlos aquí a hacer una oración. Le dije, siempre íbamos a la casa. Y le dije los nombres, que ahorita no recuerdo. Le dije, no, le dije, ahora no me vengan, diciendo que Dios los mandó. Le dije, así es que, iré, ahí está la puerta y se me regresan. Y díganle a Dios que aquí no tienen que venir a hacer oración de nada. ¡Sas, culebra al piso y... Tras, tras, tras. Jerónima en llamas. ¡Suscríbete al canal!